A partir de este 15 de enero, en el lobby del Congreso del Estado, se instalaron dos detectores de metales, los cuales forman parte de un programa piloto en materia de seguridad para los diputados locales, trabajadores del Poder Legislativo y público en general, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Millán Pérez. Indicó que para mantener las medidas de seguridad en el recinto legislativo, por esta semana se realizarán las pruebas con estos dispositivos, los cuales en este momento son prestados y sin costo alguno. Que se hacen pruebas, los proveedores luego nos envían sus equipos para ver la funcionabilidad y demás, y bueno, obviamente se hacen, se abren las posibilidades de que participen desde dos a más proveedores. En el momento en específico se está haciendo, buscando implementar medidas de seguridad. Sí, son programas pilotos de mejora. Bueno, se va a hacer la prueba y según la viabilidad financiera y los costos y el tiempo, pues bueno, se va a analizar y se va a meter a un comité de compras para definir qué es el cesería. Recuerden que desde que iniciamos la legislatura, desde el 5 de septiembre, pues hemos estado haciendo mejoras en el edificio y pues bueno, esta es una de ellas. Pues es un edificio que se tiene que conservar, se tiene que cuidar y tienen que tener medidas de seguridad. Precisamente hago acotación que en pasados días tuvimos una carta de protección civil, felicitándonos porque contamos con todas las medidas. En el momento ahorita el Congreso cuenta con todas las medidas de seguridad, tanto en extintores como en señalética, cosas que no tenían. Entonces lo que buscamos es profesionalizar las labores y también el edificio. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.